Llegó Navidad Hay que celebrar Que mi tierra sobre el mar Sirve de portal Un portal de Navidad Donde encontrarás Paz, amor, futuro y sol Nuestra identidad En el nublo y sobre el teide Guirnaldas colgarán Montañas de fuego jameos serán Juguetes del viento que nos traerán Un soplo de aliento más Llegó Navidad Es Navidad Entre montes, sal y lava Es Navidad Donde todos los canarios ven el mar Anunciando la alegría un año más Es Navidad Entre esas simbolías bailarán Siete faros sobre el mar nos guiarán El calor de nuestra tierra sentirá Allá por Sabinusa Valentina tocará Lambores de reños que nos marcarán Latidos que llevan al garajura En fuerte ventura En fuerte ventura Las dunas jugarán Polinos de viento que el gofio darán La fuerza del viento los hace girar Viento alicio que nos trae Dulce Navidad Desde el teneguía Calor le llegará Al niño que hoy nace para celebrar En toda Canarias llegó Navidad El ancho mar Siete islas que van Anunciando que es tiempo de paz Es Navidad Entre Montesal y Lama es Navidad Donde todos los canarios van al mar Anunciando la alegría un año más Es Navidad Entre isas y polias bailarán Siete faros sobre el mar nos guiarán El calor de nuestra tierra sentirás El calor de nuestra tierra sentirás Un saludo